Hola, hola. Lorna, para el show de las estrellas. Hola. Estamos con Melania Leloaz y Pablo Sultani, futuros protagonistas de Shrek. Cuéntenos qué significa para ustedes este proyecto. ¡Felicidad! Mucha, mucha. Una alegría de volver a trabajar juntos. Nos queremos mucho. Y esperamos que se diviertan un montón. Estamos trabajando para ustedes. ¿Es la primera vez que son protagonistas de una megaproducción como esta? No, pero sí. La verdad que no, pero es una producción sin igual. ¿Pero vos protagonizabas o formaste parte de las megaproducciones? No importa. Hay otras cosas, pero no importa. Vos también por ahí me hice... Claro, pero yo me refería a que tuvieras el rol protagonista. Sí, se ve en Mackelly, hace todo en Chicago, y no sé qué, y de la Pia Cooper, no importa. Yo de hecho esto hice de Nanito en Jardín. Ah, yo hice de Rodolfo el reino en una de Navidad. Ay, mira. ¿Creen que esta superproducción les va a cambiar la vida y la carrera? Yo creo que un poco... Sí. Sí, 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 sí. Sí. La verdad que sí. Si no transforma el arte, ¿qué pasa? Vamos, claro que sí. 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 Bueno, cuéntenle a la gente cuándo debuta, dónde van a estar. El 30 de junio en el teatro. Maipo. Así que las localidades ya están en venta, los esperamos. Y creo que se van a divertir muchísimo con una historia muy nueva, pero también muy conocida. Y aclaren que no es para chicos, porque... No es solamente para chicos. No es solamente para chicos, es para toda la familia. Claro, porque si uno escucha el rey, puede pensar que es solamente para niños. No, 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 es para toda la familia. Y hay un elencazo de gente increíble. ¿Cómo vienen? Uy, un montón. Esperate que si decís... Salo Silveira, Roberto Peloni, Mario Fernández, Andrés Valls, Mariano Tacani, Mariano Cito, Mariel Percosi, si nos olvidamos alguna, Zap Huartaza, Jimena González, Mica Pieranime, Manu Victoria, Agustín Pérez Costa. Sí, espérate que nos están pasando. Se corta, se corta, se corta. Se corta, se corta. Ay, sí, podemos ver todo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Un beso a todos. Chao, gracias.